La madre de Kevin Mandrix no podía soportar el dolor al ver a su hijo en el féretro en la sala de su casa, en esa vivienda de la cooperativa La Florida en el Guasmo Sur. Todo era tristeza. Él estuviera entrenando, él entrenaba a Banditon, que era deportista, mi hijo. ¿Cómo va a creer que ese hombre va a venir una sola si está dentro de una, de un terminal? ¿Cómo va a ir una sola? El pequeño de nueve años que salió a entrenar con su hermana e iba acompañado de su abuelita, fue la víctima de una tarde de terror en la troncal de la metrovía en el Guasmo Sur. Y el niño se le ocurrió ir al baño. Entonces me dice, mamita, ya vengo, dice, voy al baño. Le digo, mi hijito, no vaya, que ya nos vamos. No, él se me sacó de mis manos. Estaba otra metrovía, la alimentadora, que va al sur. Y eso como que no le dejó ver al otro carro que venía atrás. Entonces el niño se confió y pasó. Y eso que el otro carro viene, la alimentadora que va al norte, lo cogió. Ahí es que lo toma el bebé y le pasa la llave. Aquí sus vecinos cerraron por varias horas algunas cuadras y dejaron dentro del barrio a tres alimentadores de ese sistema de transporte como reacción de protesta por el fallecimiento del infante. Se sabe que lo económico no va a devolverle la vida, pero por lo menos, por lo menos remedia el gasto que genera un funeral, la pérdida de una persona. Aquí tuvo que mediar hasta la Policía Nacional. No sé el dolor que están sintiendo ustedes, pero esa no es la manera. Váyanse los representantes, la mamá del niño, alguien que la acopale directamente a la oficina. Mientras que en horas de la mañana, al conductor acusado de esto, que la Fiscalía considera como homicidio culposo, le ordenaron prisión preventiva en la audiencia de formulación de cargos. El conductor no habló nada, habló lo que es el abogado, que el niño se cruzó por donde no debe, que tenía que estar con alguien. Usted sabe, van a aplicar todas esas cuestiones, pero estamos hablando de un niño menor de edad. Mientras que la Fundación Metrovía resaltó en un comunicado, que como ente regulador del sistema, velará por qué se realicen todos los procedimientos pertinentes, por parte de las autoridades competentes en aras de transparentar. Este lamentable hecho, es que mismo que apegados a sus procedimientos, se difundirá el seguimiento del caso, para conocimiento de familiares y ciudadanía en general, a través de los medios de comunicación y redes sociales. Las investigaciones continúan, y solo esperan que se revelen los videos de las cámaras de vigilancia, de esta estación de transporte masivo, donde fue arrollado este niño luego de salir del baño. Informó Charlie Pisa.